Tú me endulzas la vida con solo reír Tú con una sonrisa me haces feliz y yo perdido en tus ojos podría vivir Tú la gota de agua en medio del mar que impide a la boca volverse a secar Eres la poca esperanza que puedo tocar Tú y la forma en que expresas la felicidad Sólo con mover las manos ya sé cómo estás La luz que ilumina el camino a lanzar Ser la banda sonora de tus alegrías, tristeza y todo lo demás Cuidarte y mimarte te prometo seré el voluntario de tu ángel guardia porque tú eres mi hoja yo con lo perfecto es mi hoja ツ él Gracias por ver el video.